En el corazón del sitio arqueológico Cihuatán, en Aguilaria, se realizó una ceremonia que encendió el alma de salvadoreños y guatemaltecos, quienes dieron la bienvenida a un nuevo año según el calendario de nuestros ancestros mayas. Es un honor a una gran fiesta que tenemos ahora en nuestro corazón, que es el día del Coachaquibat, el día del calendario del Cholquí, en el cual se compone de 260 días, representados esos 260 días en una mazorca de maíz. El fuego sagrado se alimentó con ofrendas. Saludaron a los abuelos en los cuatro puntos cardinales. Uno de los momentos más importantes fue para lo que ellos llaman los Nahuales. Aquí fue usado el cacao como símbolo de pago. Ochaquía, Belejea, Lajúa, Ulajúa, Cablajúa, Oshlajúa. Nosotros como semillas está representada la cosmovisión en las manos, los cinco Nahuales, diez Nahuales, dedos de los pies, 15, 20, las energías. De esta forma equilibraron el corazón del cielo y la tierra. Los presentes elevaron plegarias y cada uno dejó caer semillas al fuego con una petición personal. Esta ceremonia también dio inicio a los juegos de pelota. Estamos haciendo pues un curso de capacitación para dar a conocer lo que es el juego de pelota maya. Es una huella del pasado de cómo nuestros ancestros pasaban sus días en oraciones y ceremonias para dar gracias a la Madre Tierra. Kenny Monzón, Código 21.